¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar a instalar la ROM Evolution X basada en Android 9 con el parche de junio de 2019 en el Redmi Note 5. Tiene actualizaciones oficiales, trae muy poquitas aplicaciones, trae algunas que son muy personalizables, aunque sí que es verdad que no es tan personalizable como otras que ya he probado, como por ejemplo la Havoc 2.0. ¿Qué hace de especial esta ROM? Bueno, la verdad es que no sabría decirte porque últimamente casi todas las ROM las veo casi iguales, si no es porque haya alguna ROM tocha, rollo Havoc, Pixel, que salga un poco del canon de la típica ROM, pues bueno, las demás estas que sí, vale, se valora la intención, pero después me resulta que son casi todas iguales, entonces tampoco veo una evolución muy grande ni tampoco veo un cambio para poder ir de una a otra. Es una ROM que está bien, una ROM que funciona bastante bien, me recuerda mucho a la Pixel por el tema de la personalización, pocas aplicaciones y las aplicaciones que trae son las de Google, y bueno, una ROM sencilla, poco más, si quieres cambiar y que bueno, tampoco pesa tanto, una ROM que bueno, te va a liberar bastante memoria RAM, como otras AUSP, y bueno, pues la verdad que está bastante bien. ¿Cómo se instala? Bueno, os voy a enseñar cómo funciona, ya que bueno, he tenido bastantes problemas y he tenido que instalar el vídeo varias veces, y os voy a enseñar más o menos los pasos que yo he seguido y los que me han funcionado a mí. Y os voy a comentar algunas cosillas. Si tú, por ejemplo, tienes la memoria encriptada, esto puede ir a ajustes, privacidad y ver si tienes la memoria encriptada, vas a tener que hacer un format data. Esto es yéndose a Wipes, format data y darle a Yes. ¿Qué pasa? Que con esto vas a perder la memoria interna, se va a borrar absolutamente todo. Si te sale que tienes el candado desbloqueado, porque has estado utilizando todos mis vídeos y has utilizado el disable parche, o sea, el parche de la encriptación, pues sin problema, ¿vale? Yo ya lo tengo, ya hice format data en su día, me la abrí el format data, por así decirlo, no he tenido que volver a hacerlo, y bueno, gracias a eso puedo instalar cualquier ROM y listo. Aunque sí que es verdad que siempre suelo instalar el parche por si pasa cualquier cosa. Bien, no me voy a enrollar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a Advanced Wires. Bueno, lo primero de todo, que siempre lo digo, es irnos a backups y hacer un backup de todo lo que está seleccionado. Esto ya no hace falta ni que lo diga. Seleccionamos la memoria donde queremos exportarla, ya sea un USB OTG o una microSD, y una vez que tengamos, pues ya a partir de aquí hacemos el vídeo. Entonces es una cosa que, bueno, que ya me la salto, porque intuyo que si ves esos vídeos lo tenéis que saber de cajón. Bien, nos vamos a Wipes y vamos a Advanced Wipes. Y vamos a marcar Dalby, Caché, Data, System y Vendor. Y estos son los únicos que vamos a marcar. Vamos a dejar siempre libre Internal Storage, USB OTG y microSD card. Esto deslizamos y listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a Install y buscamos la carpeta donde vamos a descargar todos los archivos que dejo en la descripción. En este caso yo voy a instalar la ROM. Recuerdo siempre que tienes que tener obviamente el TWRP 3.3.1-0, que es el de Android 9, ¿vale? Muy importante. Esto ya es una cosa que también lo obvio, ¿vale? Porque ya lo he hablado un montón de veces. Si nos vamos a Evolution Wired, que es la ROM, vamos a flashearla y vamos a esperar que se instale. Bien, decir cositas que me han gustado de la ROM, aunque esto lo vamos a ver cuando se inicie. Bueno, pues básicamente cuando la he iniciado al principio tenía algún que otro error en el sentido de que iba lenta. He tenido que reiniciarla como pasaba con la Xiaomi EU y después ya ha ido perfectamente todo. Bien, lo que te vas a encontrar, pues bueno, son temas, vas a tener el modo oscuro, vas a poder cambiar los colores al encabezado de los ajustes, vas a poder cambiar la fuente, que creo que vienen más de 20 fuentes, cosa que, bueno, que viene también bastante bien. Tiene la pantalla ambiente, esto que se queda en la pantalla en negro con el reloj. Es una simulación, ¿vale? No suele ser como el Always On Display de Samsung, pero sí que es verdad que, bueno, que está bastante bien. Vas a poder, pues bueno, separar el reloj por el medio, vas a poner la hora, la fecha, quitar las notificaciones flotantes, bueno, el modo juego para desactivar las notificaciones si estás jugando y que no sean molestas. Tiene el modo cafeína para que se quede la pantalla encendida, para que no tenga que estar apagándola cada X tiempo. Puedes grabar la pantalla en 1080, bueno, la verdad es que tiene bastantes cosas que vamos a ver ahora luego cuando se inicie. Una vez hecho esto, le damos a WPKH Dalvik y listo. Le damos hacia atrás, volvemos hacia atrás y aquí vamos a utilizar el Disable Force Encryption, ¿vale? Y en esto siempre suelo utilizarlo, siempre suelo instalarlo. Yo sé que tengo el Format Data, sé que no me van a encriptar los datos, pero suelo ponerlo por si las moscas. Le damos hacia atrás, le damos a Magix y una cosa muy importante es que si hubiese utilizado el vídeo anterior mío, el de la aplicación Migrate y habéis hecho un Backup en formato zip desde la A hasta la Z, o sea, imagínate empezando por Amazon y terminando por ZG, todas las aplicaciones de la A a la Z, os va a crear un Backup. Ese Backup es muy importante ahora restaurarlo para que tengáis todas las aplicaciones. Esto es lo que insisto siempre, ¿vale? Si utilizas Titanium Backup, pues bueno, tú recuperas las aplicaciones como has hecho siempre, instalas Titanium, recuperas tu copia y listo. Aunque a mí este proceso me parece más rápido en ese sentido, porque luego ya no puedes instalar la aplicación Migrate o lo que quieras, puedes instalarla o lo que le quieras, ¿vale? Bien, le damos hacia atrás y aquí vamos a ver que tenemos el Backups desde el día 15 del 4. Yo hice los deberes ya y lo único que tengo que hacer es flashearlo y vais a ver que sale una lista de la A a la Z de todas mis aplicaciones con sus datos. Bueno, estamos viendo Aliexpress, Amazon, BlueMail, CanScanner, así hasta el final de todas las aplicaciones que utilizo. Esto viene muy bien. Insisto en que esto ya es, se ha convertido pues como en una herramienta más a la hora de poder hacer cualquier cosa de esta, porque ya sabéis que yo tiro del Disable Forza en Encryption y ahora suelo tirar de Magis y solo te... Entonces son cositas que vienen ya ligadas, ¿no? Son cosas que tienes que tener sí o sí en una carpeta y siempre es lo mismo. Así que vamos a ver... Ahora cuando termino os enseñaré también cómo se instala. Una cosa bastante sencilla que no tiene tampoco ninguna pérdida. Veremos las opciones de la ROM que tampoco es que sean muchas, pero bueno. Y os comentaré alguna cosita que me ha pasado, alguna cosita que le veo a la ROM, cositas que no me han gustado. Como por ejemplo, cuando instalas poner los gestos de Miui, los gestos se ponen, pero la barra, la NatBar, no se oculta. Hay otras aplicaciones, o sea, hay otras ROM que sí te deja ocultar esa barra y sacarla a tu antojo, ¿no? En este caso, pues no hay opción o por lo menos yo no la he encontrado, así que tendrás que juguetear con el Build Pro o descargarte una aplicación del Play Store para que te oculte la barra de navegación y puedas utilizar los gestos más cómodamente. Entonces es una cosa que, bueno, a priori viniendo de la Havoc o la Pixel, etc., pues te choca un poco, pero bueno. Tampoco es que sea la muerte. Bien, una vez hecho esto, le damos a Wipe Cache Dalvit de nuevo. Vamos a esperar. En todo el proceso estáis viendo que no ha salido ningún error en rojo, ¿vale? Eso es muy importante. Si te sale un error en rojo es porque tienes que hacer Format Data porque no se montan los datos en esa partición, porque tienes que hacer el Format Data porque lo tienes encriptado. Muy importante, ¿vale? En este caso, pues como siempre digo, los pasos que... Los pasos. Los pasos que yo sigo no encriptan, siempre digo cómo se hacen y bueno, sin problemas. Vamos a reiniciar en Rebo System para que lo veamos. Vemos que trae el logo de Xiaomi con la palabra Blocked abajo de que tenemos el botón desbloqueado. Muy importante también para esta operación tenerlo. Vamos a esperar. Bien, y aquí vemos ya el logo de la evolución X. Al principio me quedo un poco callado porque pensaba que había entrado con Bob Lowe porque había salido dos veces el logo de Xiaomi. Me había quedado todo rayado porque digo, es imposible porque se quedó todos los pasos al pie de la letra y es imposible que pase nada. O sea, no lo entiendo. Pero bueno, parece que todo ha salido bien. Vamos a ver ahora cuando inicie la ROM, vamos a ver las aplicaciones que trae y demás. Vamos a esperar un poco. El arranque suele tardar un poco, también lo digo. Como también os digo que deberíais de darle uno o dos reinicios cuando ya tengáis toda la ROM estabilizada porque suele haber pequeños buses en ese sentido de que tú dices oye, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, me acuerdo uno que entré en el menú de la evolución X en el de barra de estado y se quedaba pillado y tuve que hacer una movida increíble. Así que, bueno, paciencia, darle un reinicio, se tiene que adaptar todo al sistema ahora mismo y bueno, poco a poco no. Vamos a esperar que inicie. Esto es una cosa que bueno, yo no sé si se puede hasta incluso acortar el botnimático, no sé si alguien entenderá de esto, pero es que es increíble lo que tarda muchas veces en arrancar un dispositivo. No sé si que está estipulado que pueda durar 20, 40, 30 segundos, pero es increíble lo que tarda un teléfono en iniciarse. Es increíble. Ya tengas la ROM estable o pegues un reinicio así sin más. Es impresionante. Vamos, pasa en este, pasa en el iPhone que tengo que tarda también un ratito en encenderse. Es increíble. Y eso que vale un dinero. Pero bueno, a ver si se inicia en la ROM que ya lo vemos aquí. Evolution X Keep Evolving. Bien, lo primero que vamos a encontrar es el asistente. En este caso, pues bueno, vamos a elegir el idioma preferido y yo en este caso voy a utilizar español y nos va a sugerir España arriba. Bien, le vamos a dar a empezar conéctate a una red móvil y le voy a dar a saltar. Voy a saltar el wifi. Continuar. Siguiente. Todo esto acepto. Decir que tiene huella digital y tiene el Face ID, o sea, el desbloqueo por cara. Lo digo porque hay gente que se pone en pregunta. Esto vamos a, ahora no. Saltar. Vamos a esperar. Y listo. Esto sería la ROM en sí, ¿vale? Trae muy pocas aplicaciones. Vemos que ya, pues se ha instalado correctamente Magix, en este caso sería el root y la aplicación Migrate que para poder recuperar el backup de nuestras aplicaciones que ahora os enseñaré cómo va esta movida. Bien, si nos vamos a ajustes vais a ver que tengo, que tenemos opciones nuevas. En este caso son pantallas donde más se nota. Vemos que, por ejemplo, el tema oscuro, podemos ponerlo incluso más negro todavía, predeterminar el color, por ejemplo, puedo cambiar la tonación de arriba de azul a roja y podemos cambiar, pues evidentemente, el tema del dispositivo de ponerlo en claro o que se apague y se encienda según la luz del día y se ponga más oscuro o blanco. Entonces, viene bastante bien. Luego tenemos el tema de las fuentes que trae una cantidad de fuentes increíbles el cual tú puedes, pum, seleccionar y directamente no hace falta ni que reinities. Por ejemplo, voy a poner la de Samsung y ya tendría aplicada la fuente de Samsung. es que es súper ligero, esto está súper bien. Después, como os comentaba, había un menú de Evolution X el cual, pues bueno, tienes la barra de estado, los ajustes rápidos, botones, gestos, pantalla de bloqueo, menú de apagado, notificaciones y otros. Todo esto que estáis viendo aquí son personalización que vienen dentro de la ROM, que por esto que te hará vuestro gusto. Como os digo, si ponéis gestos, los que serían de MIUI, ¿vale? Los laterales y el de presionar y mantener, la barra esta sigue manteniéndose. Es una cosa que hemos quedado que he intentado buscar si estaba de alguna forma para quitarla, pero no se puede. Sé que se puede por el Google Pro y sé que se puede por aplicaciones ya que está en el Play Store si ponéis ID, HIDE, NATBAR y seguramente se puede ocultar y ya utilizáis los gestos como normalmente, ¿no? Después, por ejemplo, cuando yo entraba aquí en esta tu bar, no sé si va a pasar ahora, hace como un pequeño bugueo, ¿vale? Vuelve a reiniciar y ya me deja entrar en las opciones y en este caso, pues como os digo, podéis hacer lo que queráis con, por ejemplo, el reloj. En este caso podemos centrarlo, que me lo pedís mucho también, nos gusta mucho el reloj, centrado. Podéis poner incluso la fecha o los datos según el formato que elijáis, ¿vale? Y aquí vamos a poner el lunes, 0, julio, etcétera, etcétera. Es que hay una cantidad enorme, puedes quitarlo, puedes mostrar los segundos, o sea, puedes hacer lo que queráis. Después, bueno, ya os digo, ajustes rápidos, botones, invertir la barra de navegación por si no os gustan los botones como están, pues los ponéis al revés, que sé que hay algunos que, bueno, que no se adapta y todavía se quita el volver a la izquierda y no a la derecha. Ya hay millones de cosas, ¿vale? Por eso os digo que cada uno que toquetea a su gusto y listo. Aquí no se ve, pero en las pruebas que he estado utilizando durante dos, tres días, la ROM, a mí de batería me ha dado unas siete horas, siete horas y media, ocho de pantalla. Todo esto con Wi-Fi. Con datos, cuando fui a la playa que me llevé el Redmi Note para dejar el iPhone en casa, me dio unas seis horas de datos a tope, ¿vale? Y eso que tenía instalado Pokémon GO, subí jugando y bueno, por probar, a ver cómo iba y por retomar un poco el juego y tal. Después estuve probando también Modern Combat 5 que hace muchísimo tiempo que no juego y es increíble el cambio que ha pegado desde que lo probé que creo que fue en la versión 3. Se ve muy bien, no está Full HD gráficos, pero se puede jugar bastante bien, parece que soy un poco tosco con los gestos y estuve probando Asphalt que bueno, pillamos un vicio increíble que yo me acuerdo que utilizaba Asphalt los primeros, si no me equivoco y ha dado un cambio increíble, o sea, tiene una cantidad de cosas impresionantes y que me gusta bastante. Así que bueno, cositas así, ¿no? Van bien, no van a tope de gráfico, pero sí que es verdad que en ese sentido me ha gustado, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que no jugaba, yo no soy absolutamente de jugar a nada en el teléfono, pero cuando digo nada es nada y bueno, pues me dije voy a probarlo, siempre hago la ROM así un poco más basiquillas, voy a mostrarle pues cómo son los juegos y demás y la verdad que funcionan bastante bien. La pena es esa, la pena es que si pongo juegos o pongo sonido o pongo lo que sea salta al copyright es imposible que os diga las cosas, pero que los he probado y puede estar tranquilo que van, funcionan bastante bien. El que no he probado es PUBG, o sea, PlayerUnknown's Battlegrounds, no lo he probado, pero bueno, imagino que como en otras ROM irá perfectamente. Bueno, volviendo al tema de cómo recuperar el backup, en este caso pues bueno, vamos a quitar esto de aquí y vemos que pone Migrate Package Flashed, ¿vale? Toca para restaurar. Si yo le doy aquí a restaurar todas las aplicaciones y datos, le doy a aceptar, me va a pedir root, le damos a permitir y está restaurando todas mis aplicaciones. Esto está súper bien, esto es como os digo está muy pero que muy bien. Entonces, como os digo, pues bueno, simplemente eso, instaláis el zip, volvéis aquí, instaláis todo vuestro backup completo con vuestras aplicaciones y sus cosas y podéis disfrutar de la ROM que queráis siempre con vuestras aplicaciones. Que queréis hacer otra cosa, no queréis esperar, le dais aquí donde pone Minimize y seguís haciendo vuestras cosas mientras aquí en segundo plano se están restaurando todas las aplicaciones y si vemos, pues se está llenando todo el box de aplicaciones con todas las que suelo utilizar, pues bueno, eso, ¿no? en mi día a día. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, si queréis probar, bueno, si queréis que pruebe alguna ROM para el Redmi Note 5, dejadmelo en la caja de descripción, aunque bueno, siempre insisto en que las que más me suelen llamar la atención son las que más personalización tiene, estas que la vi, la probé y dije, va, tengo que probarla porque si está tan comentada será por algo. Tampoco he notado un cambio increíble, no he notado algo que digas, oye, pues mola, mola mil para instalártela, la categoría, o sea, la pondría en equivalencia a una pixel, no va mal, no tiene bug, poca personalización, pocas aplicaciones, funciona correctamente y listo. Pero sí que es verdad que los desarrolladores fuesen un poquito más con el tema del diseño, que en vez de dejar los iconos que vienen de fábrica, por ejemplo, pudieran poner un launcher y con ese launcher un pack de iconos que sea distinto, Que sea, que aunque esté basada en MIUI, por ejemplo, cambien los iconos, pongan iconos nuevos o pongan de otros, no sé, que hablen con un desarrollador de iconos, oye, ¿te importaría que pusiera tus iconos en esta ROM? Y sería una forma de promocionar también a esos desarrolladores, lo incentivarías a que siguiera haciendo iconos, que tuviera feedback, que si hay aplicaciones como por ejemplo OpenBank que no tienen iconos, pues esa persona lo haga, trabaje para ti, si ese vídeo llega o esa ROM tiene publicidad y a lo mejor ganas al mes 200 euros con la publicidad, pues le des a lo mejor X dinero al desarrollador para que siga, es que es toda una bola que podemos ayudarnos entre todos y la verdad que molaría bastante. Yo si hiciera ROMs, haría eso, evidentemente, pondría el enlace de la ROM con publicidad, luego hablaría con el desarrollador de cualquier pack de iconos, se lo diría, oye, mira, que quiero poner tus iconos en esta ROM, que voy a poner enlace, a final de mes te paso una captura de lo que gano con este enlace y bueno, pues vamos a medias o lo que sea y mantenemos una ROM bonita, estable, que tenga todos los iconos que se piden y la verdad que sería un pelotazo y sería muy bueno. Yo parto una lanza y digo que estoy harto de ver siempre los mismos iconos. Instalas cualquier ROM y siempre ves los 4 o 5 iconos de siempre y eso a mí me agobia muchísimo. Por eso no veo un cambio y como me gusta mucho Miui, pues bueno, más o menos siempre me he quedado ahí. Entonces, pues yo que sé. Así que recomiendo simplemente eso. Bueno, decir que dentro de del box de aplicaciones tenéis una aplicación que se llama Evo vamos aquí a descartar Evo X Piper en el cual pues podemos descargar Wallpaper por si no os gusta ninguno. Me recuerda un poco a Zedge y bueno, cuando cargue evidentemente tenéis colección para poder descargar todo lo Wallpaper. En este caso ponen nada encontrado. Será porque, claro, como no tengo el Wi-Fi activado, pues evidentemente no me va a encontrar ninguna imagen. Pero si entráis ya con el Wi-Fi configurado los datos, pues encontrará una multitud de Wallpaper aquí increíble para poder cambiarlo y quitar el que viene de fábrica que para mí es muy sosillo. Así que bueno, simplemente deciros eso. Creo que no me dejo absolutamente nada. Podéis incluso, bueno, si pulsáis el botón de Power tenéis aquí un botón para reiniciar directamente en modo recuperación, en gestor de arranque, hacer un soft rock, o sea, un soft reboot que es como un reinicio rápido pero de software, no reiniciando el teléfono y insiste en muy, bueno, pues puedes hacer cositas, ¿no? Que no hace falta que tengáis que estar entrando en Magic, sino que directamente pulsáis, pum, y podéis ir al TWRP directamente. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, siento que sea tan largo pero era necesario explicar todas las cosas que traía esta ROM. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué ROM os gustaría que traiera para el Redmi Note 5 y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo